Esa ley lo que hace es favorecer a los poderosos que son los bancos y hundir a las cooperativas que somos toda gente muy humilde y trabajadores que vivimos de los salarios nuestros. Entonces les pedimos por favor a nuestros legisladores que piensen un poquito, que razonen, porque quien los pone ahí es el pueblo. Las cosas que realizamos las estamos haciendo bien porque nos controlan, estamos bien controlados por el Estado. Entonces si hacemos los deberes bien, ¿por qué nos quieren borrar de un plumazo? Se van a perder un montón de fuentes de trabajo. ¿Por qué? Porque antes de 20 años si esta ley se aprueba, muchas cooperativas van a desaparecer. Esta ley lo que hace es dejarnos posicionados por detrás de los créditos de nómina que es un nuevo actor que entra en el sistema financiero y es ni más ni menos la posibilidad de los bancos privados de poder dar crédito y poder descontar directamente en el sueldo o en la nómina de los trabajadores. Gracias.